Bueno, llegó finalmente el día que tanto estabas esperando, o que tanto te hicimos esperar. Junto a 35 fotógrafos de gran importancia en el mundo de habla hispana, fotógrafos profesionales que en conjunto acumulamos más de 300 años de experiencia, algunos más, otros menos, yo estoy aportando con bastantes de esos años, bueno, decidimos entregarte 365 trucos fotográficos, estos trucos fotográficos no son solamente de cómo deberías procesar una fotografía, o cómo deberías plantearte frente a un tema fotográfico, aquí hay mucho más que eso, seguramente entre las cosas que te estás preguntando es, ¿esto es para mí? Yo ya tengo mucha experiencia, ¿será para mí? Bueno, tengas mucha o ninguna experiencia, yo creo que esto es una gran oportunidad para poder crecer. Nosotros aprendemos de nuestros errores y también podemos aprender viendo aquellos errores que han cometido otras personas y cómo los han solucionado. En mi caso, cuando yo partía aprendiendo fotografía, no había dónde, no existía internet, te estoy hablando ya remontándonos al siglo pasado, donde no era algo cotidiano poder disponer de un teléfono, poder revisar y poder encontrar el material que estabas buscando. No, tenías que ir a enciclopedias, tenías que encontrarte con algún amigo que ya tuviera la experiencia y eso hacía todo bastante complejo. Te estoy mostrando aquí lo que es el espacio, donde está toda la oferta, donde está todo el speech, donde te estoy mostrando algunos de los fotógrafos que están aquí. ¡Oh! Aquí estoy. Estos fotógrafos tienen mucha experiencia, somos todos fotógrafos profesionales, de alguna forma alguien hizo un ranking y me colocó dentro de estos 36 fotógrafos de renombre a nivel hispano. Yo creo que, no sé, no voy a decir que siento el síndrome del impostor, no, yo creo que me he ganado a punta de esfuerzo, a punta de cometer errores, a punta de ir desarrollando una estética personal, estar dentro de este grupo de referentes y tenemos un producto que hemos juntado 365 técnicas de fotografía o consejos de fotografía o tips o trucos de fotografía, como quieras llamarlo, que te van a ayudar a conseguir mejores resultados. No es una corte camino, esto no es una venta de uno. En realidad tienes que poner bastante trabajo de tu parte si quieres conseguir los mejores resultados, pero que es mejor que tener una base sólida de donde estar partiendo. Y eso es lo que se propone. Aquí va desde la técnica concreta hasta consejos que yo podría decir que van más de la mano de cómo nos enfrentamos a la fotografía. En mi caso, mis 10 consejos son bastante particulares y si quieres conocer uno de estos, yo te voy a regalar uno siempre y cuando lo digas, siempre y cuando respondas a este video diciendo que quieres conocer ese consejo gratis, ese consejo de regalo que te voy a entregar. Solamente para aquellas personas que lo piden, yo voy a entregar uno de mis consejos de regalo, de mis 10 consejos y creo y estoy absolutamente seguro de que no te vas a arrepentir del tiempo que le vas a dedicar a escuchar, a ver ese consejo porque va a marcar un antes y un después en tu fotografía. Imagínate si eso es lo que puedes conseguir con uno solo de los consejos, lo que puedes llegar a conseguir con los otros 364 consejos que van a estar ahí a tu disposición. Bueno, te invito a continuar viendo y a estar tomando la decisión de si esto es algo que te va a ser útil o no. Nos veremos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.